¡Ey, Nikonejers! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer algo bastante curioso y que muy pocas veces he hecho. Hace mucho tiempo yo reaccionaba a una serie de SCPs en el canal de Lord Bang. Este hombre lo que hacía era hacer como series animadas de determinados SCPs que eran bastante curiosos y la verdad es que los vídeos estaban guapísimos. El problema, esto lo vi hace más de dos años, entonces apenas tengo recuerdos de lo que era y, o sea, no me acuerdo muy bien de los capítulos y había gente en el directo que me ha recomendado que los vea, como yo nunca los hubiese visto, cosa que sí que he hecho. La cosa es que como no me acuerdo de cómo eran y quiero verme para tener el contexto para ver el último episodio que es el del Ikea que creo que no vi la segunda parte del Ikea o si la vi no la recuerdo bien y tampoco he visto los siguientes ya que el tío iba a prometer un episodio 8 pero ahí se quedó, quiero actualizarme los recuerdos para ver cómo era esto y tener el contexto preparado para cuando este señor publique el episodio 8. ¡Oh! ¡Qué recuerdos de este tema! Esto era como... así como muy country. Me recuerda a la música de Nación Z. Si habéis visto la serie, seguro que la identificáis. Con Finmen. Este me acuerdo que leía el SCP original y era... A ver, no era tan gracioso como este, ¿sabes? Era mucho más violento. Entras, haces las preguntas, sales. Es que si yo estuviera en la situación de Conor estaría exactamente igual. Eres un clase D al que lo mandan a preguntarle, a entrevistar a Peña, o sea, a otros SCPs que seguramente pueden destrozarte con un par de movimientos. Tío, yo estaría acojonado. A ver... Tiene que referirse claramente al sujeto. Hablar con él puede ser difícil. Vale. Vamos allá. Me vuela que empiece con... Que tenga todas las flechas clavadas, tío. La voz que tiene. Me voy a estar pescando una gripe. ¿Alguien sabe el lore de por qué tiene las flechas en la espalda? No recuerdo si lo explicaran en este vídeo, pero no sé si tiene que ver con la historia real o es un añadido creativo del vídeo. Prepárate el té. Vale, cool. Hablando con el duque de Escocia, what the fuck. Es porque se lo flechearon, vale. Entendido. Tal parece que el tío del duque acaba de fallecer en un terrible ataque de cisne. Trágico, de veras. Era implacable en badminton. Si no me acuerdo mal, este pavo, que por cierto, el retrato que tiene de un general, lo tiene comido. Me acuerdo que este era como un señor como súper, digamos, súper formal, ¿no? Un señor, un aristócrata. Muy formalito, muy inteligente, muy tal. Y no sé por qué acababa transformado en esta cosa, la verdad. A ver. En realidad solo vine a hacerle algunas preguntas. Verás tú cómo acababan. ¿Qué más te gustaría estar aquí? Exactamente. Así que, cuestión 1. Ay, Dios. Homúnculos carnosos, qué perro. ¿No a tomar el té? ¿O jugarán en esta partida de badminton? No, no, no. Este pavo tenía un problema con el badminton. Es que, tío... A ver, espera, espera, espera. Este era un... Genéticamente es un humano. Sin embargo, a través de algún proceso hormonal, químico, no se sabe muy bien, el SCP-82 ha crecido a proporciones gigantes. Aproximadamente 2 metros con 4. Tiene una cabeza ligeramente calva, una mejilla redonda, redonda, los ojos oscuros, tal. Tiene sobrepeso y mucha masa musculosa. Es como un supermutante del Fallout. Vale, pero dime datos. Se refiere a sí mismo como Fernan y habla francés con un acento inglés. Ah, no, vale. Habla francés y un inglés con mucho acento. Cuando habla, lo hace a través de una enorme de los dientes, no sé qué. Pero no nos pone nada de su personalidad, ¿verdad? Normalmente es como tranquilo, tiene un gran armario y disfruta vistiéndose con diferente ropa. O sea, ¿veis? Es que es como un pavo normal. Es como, entre comillas, normal, ¿sabes? Dios, qué mal rollo. Es que parece un elefante. Finísimo. Dios. Gruñado de troll. No te culpo por querer evitar este cuarto. Ningún hombre ha entrado a mi celda sin perder la cabeza. Oh, no. No. Conor, huye. Pero, tío, se supone que eres educado. Coño. Ay, no. No. Eres una anomalía. Ah, coño, que el poder de Connor era respawnear. Es verdad. Se me había olvidado. Ahora sí. Ahora me acuerdo. ¿Qué recuerdas, tío? Es que esto lo vi en 2020 en plena pandemia. La pandemia me borró la memoria. El poder de Connor era que podía respawnear. Pobre pavo. Tú perteneces aquí como nosotros. También eres un SCP. No, no. Yo no pertenezco aquí en ustedes. No soy una humana nuclear humana. Ay, Dios. La que voy a llamar naturalmente frágil y en clenque. Ah, tío. You've asked like five questions and I haven't even asked one. Can I just... Just, just, just one more. Just one more. Una pregunta más. No. Tío. Pero por qué? ¿Eso sucede? Sí, eso sucede. ¡Para! ¡No! ¡F***! ¡Ay, Dios! Pero pobre es como un ormacho. No va a ninguna parte. Te doy la prueba. ¡Ay, Dios! Wow, aún no he llegado en la lampa. Salga de la celda. ¡Dios! No quiero estar aquí cuando estos cuerpos empiezan a despegar sus bosques. ¡F***! ¡F***, Mr. Ferdinand! ¿Bien? Oye, se ha quedado una tarde bonita. ¡El del cactus! Este, esta es otra referencia. Este es el Cactus Man. El, el Joke. ¡Qué grande, tío! Y este perro en la pared también era otra cosa. ¡Guau! Vamos a ver si podemos identificar a todos los que salgan aquí, tío. El hombre del cactus, el superhéroe. Me encantaba. Me encantaba el hombre cactus. Seguro que ese cubo de rubi también es un SCP, pero no caigo en cuál es. Cactus Man es mi ídolo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo va el test? Está en la prueba. Está muy bien. Está muy bien. El tipo que se come tus recuerdos. Esa línea de diálogo es genial. Espera, ¿hay un tío que se come recuerdos? ¿Lo hay? Literalmente acaba de estar ahí. ¡Ay! Tremendo. Hey, we're not freaks, are we? Me encanta, tío. ¿Qué? Esta serie era brutal. Esta serie era buenísima. Es que es una maravilla. Y me muera la cantidad de peña que hay. El cabeza de mazorca. Este que no tengo muy claro qué era. La masa esta extraña. El anciano. Si sabéis qué números son, los podéis ir comentando. Así algún día los busco. Esta cosa negra flotante. Este creo que lo he visto en alguna página. El de el IKEA infinito. Y un cabeza cristal. Es que es tremendo. Mira, si es que lo comenté yo. Best animation ever. Hace un año. Es que es tremendo, tío. Ahí estoy. Es como que son SCPs, pero no lo saben. A ver, sí que saben que lo son. Pero están trabajando dentro de la fundación. En plan, están trabajando ahí para ayudar a investigar. En fin, esto ha sido todo por el primer episodio. Si os ha gustado, ya sabéis, comentadlo. Y sí, esto ya estaba subido en Nikokone Games. Pero hacía mucho tiempo que no lo recordaba. Y se me ha ocurrido que es buena idea volver a verlo. Para subirme un poco los ánimos. Para recuperar un poco la ilusión de seguir viendo estas movidas. Porque la verdad es que es divertidísimo. Tendréis el vídeo original y el link de LordBank en la descripción. Ir a apoyar su canal. Ya que hace esas tremendas animaciones. Las traduce, le pone subtítulos. Es brutal. Así que tenéis todo abajo. Adiós, Nikonexers. ¡Suscríbete al canal!